Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta nueva charla. Les pedimos un poquito de paciencia, unos minutos para que vayan ingresando el resto de colegas. Muchas gracias. 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 Muy buenas noches, estimados doctores y doctoras. Es un gusto que nos acompañen una vez más en este webinar. Hoy, como todos los lunes, agradecemos a la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría y a su presidente, al doctor Fernando Aguinaga, a la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Intensivos Pediátricos y a su presidente, el doctor Alfonso Rivera, a la Sociedad Ecuatoriana de Ultrasonido en Medicina y su presidente, el doctor Ramiro Pilataxi. Es un gusto la noche de hoy presentar a la doctora Tibaire Iturriza Soto, desde Caracas, Venezuela. Médica radióloga especializada en ultrasonido Doppler. Médica ginecóloga egresada del posgrado de la Cruz Roja Venezolana. Profesora de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido en Medicina Flaus. Profesora del posgrado de Radiología del Hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas, Venezuela. Miembro honorario y profesora de la Asociación Venezolana de Ultrasonido, ABUM. Profesora y miembro de la Sociedad Venezolana de Radiología y Diagnóstica por Imágenes Soberari. Conferencista internacional en Perú, Costa Rica, México y Colombia. Fautora de tres libros de texto de ultrasonido Doppler Pedial. Estimera doctora Tibaire, por favor, siga usted adelante. Muy buenas noches. Un placer estar compartiendo con ustedes en la noche de hoy. Mi agradecimiento por la invitación a este seminario web a las sociedades ecuatorianas de pediatría, de ultrasonido y de medicina crítica en niños. Bueno, sin más, vamos a comenzar entonces a hablar del ultrasonido diagnóstico en ginecología infanto-juveno. Como todos sabemos, todos los que estamos trabajando con este método, el ultrasonido pues es el estudio de elección para examinar a las niñas y adolescentes que se presentan con dolor, con masas o sospechas de estas, con algún sangramiento anormal. Y es muy importante porque nos puede ayudar a decidir el tratamiento. Para esto, requerimos de un adecuado conocimiento de la embriología, de la anatomía y tenemos que estar muy pendientes de los cambios que se van a producir con el desarrollo para poder reconocer las anormalidades. Dentro de las bondades del ultrasonido que todos conocemos, pues por supuesto el hecho de que no es invasivo, no es ionizante, lo podemos repetir, no necesita inmovilización ni sedación y tiene una muy buena visualización de las estructuras anatómicas. En el caso de que haya presencia de masas, pues tenemos una información muy adecuada de su tamaño, de su forma, de la situación, de cuáles son sus características, cuál es su oscuridad. Y una cosa muy importante es que por lo general la paciente lo acepta por el hecho de que no va a tener ninguna molestia y por lo general está disponible, tiene un bajo costo relativo y lo podemos repetir en cualquier momento. Ahora bien, estar pendientes también de que es muy importante en el manejo de los niños estar pendientes de la protección por el hecho de ser muchos más sensibles que los adultos, aproximadamente hasta 10 veces más sensibles a las radiaciones. Entonces, en el caso de que sea necesario utilizar las radiaciones, pues utilizar las dosis mínimas adecuadas. Ahora bien, las indicaciones del estudio por ultrasonido en niñas y adolescentes, tenemos el dolor y masa pelviana, los trastornos de la pubertad, ya sea que se presente adelantada o precoz o retrasada, algún sangramiento anormal, cuando hay genitales ambiguos y en el caso de seguimiento a alguna terapia. En cuanto a los transductores, vamos a utilizar, por ejemplo, en las recién nacidas y en las niñas muy pequeñas, vamos a utilizar transductores lineales de 7.5 MHz, ya en las niñas más grandecitas podemos utilizar transductores de 5 MHz y en las adolescentes, transductores de 3.5 o 5 MHz. También vamos a utilizar los transductores endocavitarios en las adolescentes que ya han comenzado con sus relaciones sexuales. Es importante tener un adecuado llenado vesical, que no quiere decir sobredistender, porque a veces cuando la vejiga está sobredistendida, empiezan a perder sus relaciones normales los órganos. Vamos a empezar con la recién nacida. En la recién nacida es importante tener presente que estas niñas van a tener una impregnación hormonal por las hormonas maternas. Entonces tenemos que el útero va a ser prominente, ¿verdad? Y vamos a encontrar que este va a ser grande, sobre todo el cuello, y el cuello va a ser prácticamente el doble del tamaño del cuerpo. O sea, el cuello prácticamente el doble del cuerpo. Y vamos a poder ver la interfase endometrial. Entonces es como lo vemos en este esquema. Y muy importante el tamaño del cuello sobre el del cuerpo. Luego cuando pasa esta impregnación hormonal y vamos a tener que en la infancia temprana, ya entonces el útero es pequeño, no vemos interfase endometrial y la relación va a ser como casi uno a uno. Cuando empieza la niña ya a crecer y ya está precúberto, el útero nuevamente va a empezar a aumentar de tamaño. Podemos empezar a identificar la interfase endometrial y ya empieza a insinuarse la forma, que va a ser la forma definitiva, que va a ser la forma piriforme. Como ya en una niña de 13 años, que puede estar ya puber o muy cerca de su menarquia. Entonces vemos el útero piriforme con presencia de interfase endometrial. Y en el ovario ya es prácticamente como lo vamos a ver en la mujer adulta. Entonces aumenta el tamaño y podemos ver los folículos, sobre todo pues en la periferia. Incluso a veces podemos ver un folículo dominante. En cuanto a los ovarios, vamos a tener presente que vamos a poder ver folículos a lo largo de toda la vida de la mujer. En la niña pequeñita, pues los folículos van a ser pequeños, entre 1 y 3 milímetros. Luego vamos a tener que en la primera infancia van a ir aumentando hasta llegar entonces a la... Aquí estamos en la infancia y ya en la adolescencia, cuando la morfología va a ser muy parecida ya casi a la de la adulta. Los ovarios van a crecer sobre todo en dos momentos. Un momento importante antes del desarrollo mamario. Y luego van a tener otro crecimiento importante que va a ser en la premenarquia. Entonces tenemos aquí los ovarios, como van a ir cambiando hasta llegar a su morfología de la adolescencia y de la adultez. Entonces, ¿en qué vamos nosotros a utilizar el ultrasonido en cuáles son casos clínicos? Entonces tenemos importantes los trastornos de la pubertad. La pubertad puede ser que se presente en una forma adelantada, como en la pubertad precoz, o puede también ser que se presente tardíamente y entonces tenemos una pubertad retrasada. A veces pueden presentarse sangramentos anormales, que pueden presentarse a cuerpo estaño. Tenemos que se puede presentar dolor periódico, dolor de opciones de ovario. También tenemos presencias de masas o sospechas de estas, por ejemplo, en los quites o en las neoplasias. Tenemos también los problemas de ambigüedad sexual, como por ejemplo en las hiperplasia suprarrenal. Y también puede ser, usarlo para seguimiento en algunos problemas clínicos, en los cuales ya tenemos un diagnóstico. También estar pendientes de que el ultrasonido no es el único método diagnóstico. Es excelente, nos ayuda muchísimo. Se pueden a veces establecer diagnósticos con el uso solamente de ultrasonido, pero en general nosotros nos basamos tanto en la historia clínica, el examen físico, la radiología simple, los estudios hormonales, y muchas veces es necesaria la tomografía y la resonancia para poder llegar a un correcto diagnóstico. Por ejemplo, cuando estamos hablando de los trastornos de la pubertad, puede ser que se presenten a veces sangramientos prepuberales, que no siempre van a ser una pubertad precoz, porque se puede presentar un sangramiento, por ejemplo, por una presencia de cuerpo extraño. A veces las niñas, por curiosidad o jugando, pueden introducirse a algún cuerpo extraño, que puede ser a veces un pequeño pedazo de madera o algún juguete pequeño. Entonces eso favorece el que se pueda producir una infección o que pueda haber un roce fuerte, y eso puede producir un sangramiento. Otras veces pueden ser tumores, que pueden ser benignos e malignos, como los rhabdomiosarcomas, pero también puede ser que ese sangramiento sea debido a una pubertad precoz. En cuanto a la pubertad precoz, decimos que se refiere a la aparición de caracteres sexuales secundarios en las niñas antes de los 8 años. Esta pubertad precoz puede ser central cuando es debido a que se madura el eje hipotálamo hipófisis, la mayoría de las veces en forma idiopática, pero también a veces puede ser periférica, casi siempre secundaria a algún quiste de ovario. También es importante tener presente que la menarquia en la población latinoamericana se produce casi siempre en un promedio de 11.9 años, que es un poquito más prematura que en otros grupos élmicos. El protocolo para la investigación de la pubertad precoz o de la pubertad en general debe incluir la medida del útero, debe incluir el volumen ovárico, que por lo general se hace como el volumen de una elipse, y la presencia o no de línea endometrial. Es también importante, si hay presencia de folículos, aproximadamente su número y el tamaño de estos. Por ejemplo, este grupo en Venezuela, en Mérida, que se ha ocupado mucho de seguir estos casos de pubertad precoz, ellos consideran que ya es diagnóstico de pubertad precoz tener en niñas menores de 8 años un útero mayor de 4 centímetros, ovarios con más de 1.5 cc, y que haya una presencia de interfase endometrial. Lo que estábamos hablando de la pubertad precoz periférica, como en este caso, por ejemplo, que se presenta debido a la presencia de un kit de ovario que entonces en forma autónoma produce hormonas. Esta pubertad puede presentarse aisladamente o también puede estar en el contexto de un síndrome de Maccún-Holbray, que incluye displasia ósea fibrosa y manchas café con leche. Otro problema entonces de la pubertad, que sería el caso opuesto, es que se presenta en forma de una pubertad retrasada. La niña no ha tenido su menarquia. Hay casos que simple y llanamente se trata de una pubertad retrasada y en estos casos el examen físico y el examen al ultrasonido nosotros vamos a encontrar todo normal. También el resto de los exámenes de laboratorio y todo. Y simple y llanamente la pubertad se va a presentar un poco después. Esto tiene muchas veces que ver con que en la familia se produce la pubertad así un poco tardíamente. Pero también puede tratarse de casos, por ejemplo, de higienesias gonadales. Puede también tratarse de alguna anomalía muleriana, o sea, problemas del tracto genital. Puede ser que sea debido a una insensibilidad a los andrógenos y también puede ser debida a alteraciones del eje hipotálamo hipófisis. En este estudio, que es de la CERAM del 2018, ellos encontraron en estos casos de alteraciones de amenorrhea primaria, que un 33% de los casos aproximadamente se debía a higienesia gonadale. Luego tenían los casos de insensibilidad a los andrógenos aproximadamente un 22%. Las anomalías del tracto genital aproximadamente un 20%. Anomalías del hipotálamo hipófisis un 15%. Y la amenarquía retardada aproximadamente un 10%. Esto va a ser un poco variable según el estudio que uno vea, pero tampoco las variaciones son tan grandes. En los casos de amenorrhea primaria, debidas a higienesia gonadale, la más frecuente y la más importante es el síndrome de Turner, que viene a ser la primera causa de amenorrhea primaria. Afecta aproximadamente 1 sobre 2.500 nacidos vivos. Y en estos casos se presentan al examen de ultrasonido, vamos a encontrar un útero prepúbel o infantil, muy pequeño. Los ovarios van a ser asintados como unas bandas fibrosas. Un 25 a 50% se asocia a riñón en herradura o riñón pélvico. También se acompaña de anomalías cardiovasculares y anomalías esqueléticas. Y la mayoría de ellas tiene un cariotipo 45X0, un 70% de estos casos. Pero es importante saber que también pueden presentarse mosaicos con un amplio espectro de mosaics. Aquí tenemos el examen ecográfico de una paciente con síndrome de Turner. Consulta entonces por amenorrhea primaria al examen del eco. Vamos a encontrar esto, un útero muy chiquito, muy delgado. Incluso lo describen como en esta espada, este sería el corte transversal. Y ahí prácticamente nosotros no podemos decir que haya ovarios porque no lo podemos ver. Aquí tenemos también otro caso, también de síndrome de Turner, donde vemos la misma morfología del útero pequeño, delgado, y se hace imposible visualizar ovarios. Esto no siempre es así porque algunas veces, sobre todo en los mosaicos, hay niñas que se presentan donde sí se puede ver ovarios aunque sean pequeños e incluso a veces se produce la monarquia espontáneamente. Siempre examinar a la paciente y estar pendiente de su asociación con problemas renales, tales como aquí que vemos riñón en herradura. Entonces, examinar, ver abdomen, ¿para qué? Para ver si está acompañado de alguna otra alteración. Aquí tenemos otro caso, donde también se acompaña de riñón en herradura y también tenemos la misma formación que habíamos descrito de un útero muy pequeño. ¿Verdad? Y no encontramos los guayos. Es posible que sean unas bandas, pero no las estamos viendo. Ahora vamos entonces a hablar otras causas que se pueden presentar de amenorrhea primaria. Entonces son las anomalías estructurales del tracto genital. Esto corresponde aproximadamente a un 20% de los casos de amenorrhea primaria. Y se clasifican en agenesias, desórdenes de fusión lateral, defectos de duplicación con o sin obstrucción y desórdenes de fusión vertical de canalización. Entonces, siempre recordar que los tres pasos en la embriología es organogénesis, fusión y reabsorción septal. Puede haber una noxa que se produzca en cualquiera de estos tres pasos y dependiendo a qué nivel y en qué momento se produzca esa noxa, entonces vamos a encontrar la alteración. Entonces, vamos a hablar de los más importantes. Uno de los más importantes es el síndrome de Meyer-Rokitanz y Kutterhauser, de las atresias vaginales, de los tabiques vaginal transverso y de himen hiperforado. Hay otras anomalías que no son obstructivas y que no producen entonces amenorrhea primaria. Este síndrome de Meyer-Rokitanz y Kutterhauser viene a constituirse como la segunda causa de amenorrhea primaria, en cuyo caso la mayoría de estas pacientes pues se presentan con su fenótipo femenino, su carácter sexual y secundario presente, pero no han presentado su amenorrhea. Y entonces, al examinar nosotros vamos a encontrar que no está en el útero. En cambio, los ovarios están presentes y normales. El cariótipo es 46XX y también estos casos se presentan asociados a anomalías renales, como agenesias y adópticas. Algún porcentaje viene ligado a anomalías esquelétricas. Aquí tenemos un caso de una adolescente de 14 años que no había presentado su menarquia. Por lo demás, el resto del examen físico era normal. Y al hacer el estudio ecográfico, nosotros vamos a ver aquí en el corte longitudinal, vemos que el útero es muy rudimentario, es una pequeña cosa. Y sí se presentaba con su vagina presente. Y los ovarios normales, incluso uno de ellos con presencia de quiste. Y aquí vemos en el corte transversal que prácticamente tampoco podemos discriminar el útero. Aquí tenemos otro caso de una adolescente de 16 años que se consulta por no presentar su menarquia. Y entonces, al examen del ECO, en lo que buscamos en el corte longitudinal, esto es lo único que podemos ver como útero. Pues es una pequeña cosa muy rudimentaria. En cambio, los ovarios están presentes, son normales, tienen sus folículos. Y también estaba asociado a una agenesia renal. En este caso, estaba presente solamente el riñón derecho, el riñón izquierdo ausente. Otras anomalías molerianas obstructivas son, por ejemplo, la atrexia vaginal, los tabiques vaginales transversos y el himen imperforado. Aquí tenemos un caso de amenorrea. Y entonces, al examen, nosotros vemos que el útero está presente, la vagina está solamente el tercio superior y llega hasta aquí. Ya después no hay más vagina. Entonces, muchas veces las atrexias vaginales se pueden acompañar de ovarios ectópicos, como en este caso, donde los ovarios se encontraban en el conducto inguinal derecho. Aquí tenemos también una paciente con atrexia vaginal, en este caso distal, y ya se había presentado, sí había tenido sangramiento, solo que no era, no se veía. Y la menstruación se estaba acumulando dentro de la cavidad endometrial y dentro de la cavidad vaginal. Estas niñas y adolescentes se quejan de dolor casi siempre cíclico y amenorrea. Entonces, al examen se puede entonces evidenciar que hay una parte de la vagina que falta. En este caso también tenía un riñón. Aquí tenemos también algunos casos que pueden ser de útero didelfo. Aquí vemos un cuerpo uterino, aquí vemos otro cuerpo uterino. Y entonces también asociado a riñón pélvico. Y entonces, si tiene también un cavique vaginal, entonces también vamos a encontrar que se retiene allí el producto de la menstruación. El imen imperforado es la anomalía obstructiva más común y no suele asociarse a otra anomalía. Por lo general, se presenta sola. En este caso, al examinar la niña chiquita, vamos a encontrar que el imen está abombado porque hay un acúmulo de secreciones mucosas. Y al examen entonces que hacemos del eco, vamos a encontrar que el útero, lo que habíamos hablado, un útero con impregnación estrogénica, con presencia de interfaz endometrial. Y entonces vemos que en la cavidad vaginal hay un acúmulo de líquido, que son las secreciones estas mucosas, y al corte transversal vemos entonces este acúmulo aquí de secreciones y es debido a esto, a un imen imperforado. Y se produce entonces esa masa que corresponde a un mucopolo, una masa anecoica alargada y retrovésica. A veces no se hace el diagnóstico del imen imperforado en la niña pequeña y la niña llega incluso hasta su adolescencia y puede consultar por dolor pelviano, muchas veces cíclico o puede ser súbito. Y entonces al examen vamos a encontrar que su útero es como de una niña ya un puber con su interfaz endometrial y entonces vemos aquí una colección que se encuentra en la vagina y es porque ya se ha producido pues su menarquia o ha tenido uno o más ciclos. Y entonces vamos a ver, el imen se encuentra abombado por una colección hemática en la vagina. Este es otro caso cedido gentilmente por la doctora Eda Chávez, una paciente también con amenorrhea y hematometrocorpos, en donde vemos también que se colecta entonces la sangre tanto en el útero como en la vagina que se encuentra muy muy abombada con una gran colección y era también debido a un imen imperforado. Estas pacientes de imen imperforado no tenían ninguna otra alteración. Ahorita vamos a hablar de otros casos de amenorrhea primaria que para muchos es la tercera causa, hay unos que la colocan en el cuarto y en estos casos básicamente es por una insensibilidad que hay a los andrógenos. Y uno de los escritores fue Morris y entonces por eso se ha llamado síndrome de Morris y estos son pacientes que se vienen a consulta porque no han tenido su menarquia, por lo general tienen caracteres sexuales secundarios presentes y normales y se acompaña muchas veces de hernias y en esas hernias se pueden conseguir las gónadas que en este caso van a ser testículos. Y aunque el fenotipo es femenino, el cariotipo es 46XY, y hasta un 50% de estas pacientes se presentan con hernias y es una herencia recesiva ligada al cromosoma X. Entonces en estas niñas o adolescentes, nosotros al examen del ECO vamos a encontrar que no hay útero y entonces vamos a encontrar que la gónada que se encuentra no es un ovario sino un testículo. Aquí vemos el testículo, incluso le vemos muy claro el mediastino y testis. Entonces estas gónadas pueden estar en pelvis, pueden estar en abdomen o pueden estar en las hernias, en los conductos inguinales. Tienen, según algunos autores, cierta tendencia a la mal minimización, por lo que la mayor parte de las veces cuando se hace el diagnóstico pues se las extraen. Aquí también tenemos otra adolescente con amenorrhea primaria, fenotipo femenino, cariotipo 46XY, al examen no tienen útero, en uno de los conductos inguinales pues está la gónada que también correspondía a un testículo. A veces se pueden hacer diagnóstico en niñas pequeñas en cuyo caso no es obviamente por amenorrhea, sino cuando estas niñas tienden a tener, las hermanas tienen tendencia también a tener el mismo síndrome. Este, por ejemplo, en uno de los trabajos que está la referencia por aquí, eran tres hermanas y todas tenían síndrome de moro. Y entonces se produce después al examen lo que habíamos comentado pues, ausencia de útero y la gónada que encontramos es testículo. Podemos también ver pacientes que tienen disfunción del eje hipotalamo hipófisis, en cuyo caso por supuesto el útero va a ser muy pequeño y ovarios también muy pequeños porque no está la estimulación que usualmente debe estar para el desarrollo de los mismos. Muchas anomalías del tracto genital son diagnosticadas inicialmente por ultrasonido y muchas veces requieren otro tipo de imagen como resonancia magnética para llegar a un diagnóstico definitivo. Por ejemplo, este caso que presentamos aquí, es difícil llegar al propio diagnóstico por ultrasonido nada más porque, por ejemplo, este cuerno es ciego mientras que este otro cuerno sí es funcional y entonces a veces no logramos ver todos estos detalles con ultrasonido nada más. En cuanto a la amenorrea secundaria, lamentablemente en nuestros países latinoamericanos la causa primera de amenorrea secundaria en niñas mayores de 9 años es el embarazo. Venezuela, por ejemplo, es el segundo país de Latinoamérica con mayor porcentaje de embarazo adolescente, 22% después del TIP. Eso según algunos trabajos, pero por ejemplo, el informe de Amnistía Internacional de este año, del 2020, dice que el embarazo adolescente en Venezuela aumentó aproximadamente un 65%. Hay otro trabajo que dice que ya no es el 22%, sino el 27%. De todas maneras, en todos los casos, tenemos que estar pendientes al examinar una niña con amenorrea secundaria mayor de 9 años porque puede estar presente el embarazo y tenemos que estar pendientes después de hacer el diagnóstico. Y también pensar que a veces se puede presentar, aunque en los adolescentes no es tan frecuente, pero a veces hay adolescentes con masa anexial y se trata entonces de un embarazo histórico. No es frecuente, pero sí es, a veces el diagnóstico es muy tardío y puede tener consecuencias. Otra causa de amenorrea secundaria en el grupo de las adolescentes es el ovario poliquístico. Este ovario poliquístico es un trastorno endocrino metabólico que se presenta sobre todo en adolescentes y jóvenes. En estos casos hay una serie de criterios, por ejemplo, han habido consensos en los cuales se han llegado más o menos a un acuerdo que el aspecto ecográfico que nosotros vamos a encontrar es este. Son ovarios grandes, mayores de 10C en volumen, con presencia de múltiples quistes, sobre todo hacia la periferia. Están, son folículos entre 2 y 7 milímetros. Bueno, este va a ser más o menos el aspecto ecográfico, ¿no? En cuanto, esto va a tener también una serie de características endocrinas que, bueno, no es ahorita del caso insistir en ellas. También podemos tener problemas de amenorrea secundarias a tumores, a tumores virilizantes, por ejemplo, de las suprarrenales o incluso de tumores sólidos de ovarios que pueden ser a veces también virilizantes y pueden llevar a una amenorrea secundaria. Bueno, ya estuvimos hablando de los problemas de la pubertad, tanto retrasada como precoz. Entonces vamos a ver ahora tanto las masas como dolor pélvico. Las voy a poner más o menos como juntas porque muchas veces pueden presentarse así. Vamos a encontrar, por ejemplo, que se pueden presentar masas incluso en las recién nacidas, como en este caso. En las recién nacidas, la mayor parte de las masas que vamos a encontrar, pues se trata de quistes foliculares, consecuencia de la estimulación hormonal en sangre. La mayor parte de ellas se va a, más de ellos van a involucionar por lo general espontáneamente. El tamaño es variable porque pueden encontrarse algunos de más de 5 centímetros y pueden encontrarse también en localizaciones variables porque pueden tener pedículos largos y se pueden encontrar, por ejemplo, como en este caso que vamos, este era un quiste de ovario y fíjense que alcanza a la vesícula de la recién nacida. Llega a este espacio subhepático. En niñas más, también podemos encontrar en niñas ya mayores, la mayor parte de estos masas también se van a tratar de quistes funcionales. Son aproximadamente el 60%. En ocasiones, estas estructuras quísticas pueden sangrar, pueden romperse, sobre todo los de mayor tamaño, los de más de 5 centímetros. Y como habíamos hablado anteriormente, siempre estar pendiente de que puede ser que se trate en algunos casos de embarazos tópicos. Otra causa de dolor y masa en las niñas, pues son las torsiones de ovario. La torsión de ovario puede involucrar el ovario, la trompa o puede involucrar a ambos. Por lo general se presenta con dolor, el dolor puede ser agudo o recurrente, es más frecuente en el lado derecho, aparentemente en el ovario derecho la fijación es menor. Y entonces tiende a torcerse con mayor frecuencia. Y vamos a encontrar entonces un ovario aumentado de tamaño con presencia de folículos, sobre todo hacia la periferia. Muchas veces la vamos a encontrar sin vasculatura, pero no podemos fiarnos porque puede haber flujo, porque el aporte sanguíneo es dual. Entonces también puede ser porque la torsión sea incompleta o porque la torsión sea intermitente. Por lo general, estas niñas se presentan con dolor, con vómitos y con leucocitosis. Aquí tenemos también un ovario bastante grande, mucho más que lo normal y hay un pequeño aporte de flujo sanguíneo. La incidencia de la torsión de ovario es 5 por 100 mil, es igual a la torsión testicular. Estas torsiones pueden presentarse en ovarios normales, pero pueden presentarse con mucho más frecuencia en ovarios que presentan alguna masa, o sea que es secundario a alguna patología previa. Aquí tenemos el aspecto típico de una torsión, que es un ovario grande, una masa con folículos en la periferia. Este aspecto ecográfico se presenta aproximadamente en la mitad de los casos. Esto era en una niña de 3 años con dolor. Es muy importante a la ecografía el tamaño del ovario. Por lo general, tienen incluso más de 75 cc de volumen. Entonces, si nosotros vemos el ovario muy aumentado con la característica típica de los pequeños folículos en la periferia, y entonces esto nos debe indicar o nos debe hacer la sospecha de que se trate de una torsión de ovario. También es muy importante la posición del ovario, porque los ovarios torcidos tienen una posición fija, no se mueven. Están aquí, en vez de estar lateral y con cierta movilidad, como son los ovarios normales, pues entonces se encuentran a veces mediales y fijos. Y es como en esta niña de 13 años que se presentaba con dolor y correspondía también a una torsión oválica. En cuanto a las masas, la mayor parte de las masas en las niñas, de los tumores, son afortunadamente veninas. Y de estas, las mas frecuentes, pues son los teratomas. Por lo general, teratomas maduros. Que pueden presentarse desde las niñas recién nacidas, pues hasta las niñas, hasta las adolescentes. El aspecto, la morfología del teratoma, pues es muy variable, porque el contenido del teratoma es muy variable. Entonces, nosotros vamos a ver ese aspecto, que depende de la cantidad de grasa, de la cantidad de material sólido que tenga, entonces el aspecto, pues va a ser completamente diferente. La mayoría de ellos es a predominio quístico. Tenemos otro donde tienen también con muchos ecos suspendidos y algunas partes sólidas. Esto en una niña de ocho días. A veces las masas también las vamos a encontrar en los conductos inguinales. Por ejemplo, en esta niña recién nacida que se presentaba con masas palpables en conductos inguinales y correspondía, estaba dentro de la hernia, dentro del saco herniario, estaba el ovario. Esto se debe a que el proceso vaginal está persistente. En la niña se denomina conducto de nuevo. Este proceso se forma en el sexto mes de gestación y cierra durante el primer año de la vida. Puede ser también que sea bilateral, como en este caso, estaba en ambos conductos inguinales con presencia de masas y en ambos estaban los ovarios. Se encuentran los anexos. Hasta en un 30% de los sacos herniarios pueden estar presentes en el ovario. Aquí tenemos otro caso y este es la parte quirúrgica. En cuanto a los genitales ambiguos, si bien muchas veces el ultrasonido no va a llegar exactamente a cuál tipo de ambigüedad se trata es de mucha ayuda ya que como el útero es prominente en la recién nacida, entonces vamos a verlo con cierta facilidad y una vez que vemos que hay presencia de útero y ovarios, entonces se va a tratar en gran parte de los casos de una hiperplasia suprarrenal porque por estadística es la causa más frecuente. Muchas veces podemos utilizar en genitales ambiguos colocar el transductor en el nitroito y de esta manera ver si se encuentra el canal vaginal y la uretra y recto o si hay por ejemplo solamente un conducto, un seno urogenital y esto también puede ser un aporte para llegar al diagnóstico que a veces no es fácil de genital ambiguo. En este caso, por ejemplo, al hacer el examen no hay útero y hay un pene rudimentario, entonces ese es el aporte que puede hacer el ultrasonido en estos casos para ir asignando el sexo social que muchas veces no es sencillo y muchas veces en estos casos de ambigüedades es mejor que se retarde saber cuál es el verdadero para no después tardíamente tener errores. Bueno, entonces estamos terminando y llegamos a la conclusión de que el ultrasonido evalúa adecuadamente las estructuras anatómicas de la pelvis en niñas adolescentes se puede inferir su estado hormonal tiene la ventaja de ser inocuo y no es invasivo sin embargo estar pendiente de que muchas anomalías pueden requerir otro tipo de estudios de imágenes como resonancia y tal y por supuesto necesitamos pues la clínica los estudios hormonales los estudios genéticos pero en cuanto a la morfología el ultrasonido pues puede hacer un gran aporte en el diagnóstico de la patología de este grupo de niñas y adolescentes. Muchísimas gracias por su atención. ¿Aló? ¿Aló? Muchísimas gracias, doctora. Santiago va a dar unas palabras. Muchas gracias, doctora. Felicitaciones. Excelente charla. Muy clara, concisa, mucha información de por medio y nos ha abierto los ojos a cada uno de nosotros que siempre estamos queriendo aprender algo nuevo en relación a los niños. Estamos esperando algunas preguntas del público. A través del chat podemos recibirlas. Muchas felicitaciones de parte de todos los oyentes. Gracias, oyentes. Nos preguntan respecto al tamaño de los ovarios y la cantidad de folículos. La doctora Mayela Guillén dice, ¿cuál debe ser la preparación periódica para un lactante y para una ecografía pérdida? No, por lo general para el lactante nosotros no tiene ninguna preparación. Tenemos que tener un poquito de paciencia para que la vejiga esté, aunque no sea llanísima, pero sí tenga un llenado mediano que nos permita hacer una buena identificación. Ahora, lo que como estábamos hablando, pues bueno, cuando son recién nacidos, pues la fácil visualización debido a la impregnación hormonal, pero ya en la infancia temprana, pues sí, tenemos que ser pacientes. Bueno, cuando estamos con niños, siempre tenemos que ser pacientes para poder ir y hacer el examen cuando tengamos un llenado, aunque sea a medio llenado. Pero preparación, no, ninguna. Y cuando hay casos que son alguna urgencia y en casos muy puntuales, puedes hacerse un llenado retrogrado mediante sonda, pero eso de verdad es el caso excepcional. Normalmente trabajamos sin hacer ningún tipo de invasivo, sino solamente con esperar y que se llene el llenado. Hay niños que están recibiendo hidratación por alguna causa y entonces esperamos a que se produzca el llenado vesical, pues sí, se le hace. Para el diagnóstico de hiperestimulación ovárica en niñas, ¿cuáles son los hallazgos ultrasonido? Bueno, por lo general, ovarios muy grandes con presencia de folículos muy grandes también, el volumen bastante aumentado y requerimos de una información clínica muy detallada del médico tratante y también por lo general tenemos estudios previos. En cuanto a las tablas, sí, se pueden conseguir tablas. Hay unas tablas que son, por ejemplo, de COIN y entonces uno puede guiarse, pero en realidad no las coloqué en la presentación porque se hace difícil visualizarlas en la diapositiva. Entonces, es mejor buscarla, pues. ¿El uso de DOPE en las bacterias uterinas en el diagnóstico de pubertad precoz, hay alguna utilidad? Bueno, yo lo he visto en presentaciones, sin embargo, no tengo así experiencia haciéndolo. Pero sí lo he visto en algunas presentaciones donde en la niña pequeña, pues solamente hay una sola fase y ya entonces cuando se, a medida que se va haciendo el crecimiento y la pubertad verdadera, pues va cambiando los parámetros. Pero de verdad yo no lo, no tengo una experiencia como para decir que tengo unos valores en los cuales ya. La relación, la cantidad de folículos en relación a la edad de la paciente, ¿se pueden cuantificar para una cantidad mayor o menor para que sea relevante? Bueno, y además también uno, no, tampoco es que uno se pone a contar todos los folículos, ¿no? Sino que, por ejemplo, cuando vemos que uno coloca, hay presencia de folículos en una cantidad aproximada, por ejemplo, de 7, vamos a decir. Y las medidas son, por ejemplo, entre 2 y 5 milímetros, o entre 2 y 7 milímetros, pero por lo general es aproximada. Ahora los folículos los vamos a ver a lo largo de toda la vida. Y por supuesto, la cantidad que uno coloca es una cantidad, pues, como lo más importante, no cada uno. Bueno, doctora, como siempre, felicitaciones. Desde México hasta la Patagonia nos han acompañado la noche de hoy. Ay, qué bueno. Una excelente exposición. Hemos tenido 205 colegas que nos han acompañado. Le queremos agradecer mucho de parte desde las sociedades ecuatorianas, de ultrasonido, de pediatría y de cuidados críticos pediátricos. Hacemos la cordial invitación para la próxima semana, para que nos acompañen con nuestra nueva charla. Algo muy importante, interesante, que tal vez no se ha hablado mucho, que es la visión general de la ultrasonografía en el área crítica pediátrica neonatal. Los esperamos el próximo lunes. Bendiciones a todos y seguimos adelante. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. Gracias, gracias a todos. Encantada. Gracias. Gracias.